Atención a esta noticia que dice, estas son las propiedades de Marlaska con un sueldo de 90.000 euros. Dado que no es diputado en el Congreso, a día de hoy, no es posible consultar cuánto dinero tiene la cuenta bancaria. Dice que el juez Fernando Grande Marlaska y ahora ministro del Interior, ha conseguido un importante patrimonio inmobiliario en el ámbito político que le ha permitido que el pasado marzo adquiera una villa en el escorial. Todo ello gracias a sus retribuciones públicas que de media en los últimos cinco años y medio han sido de 90.000 euros. Esta última adquisición de Marlaska en la Sierra Madrileña, por un importe estimado, atención, de 1,2 millones de euros, le ha vuelto a situar en el centro de la polémica. Según el debate, la finca ocupa un terreno de 4.654 metros cuadrados y cuenta con una sedificación de tres plantas que funciona como vivienda con una superficie de 421 metros cuadrados. El pago, según este medio, se realizó al contado. Sin embargo, a esta vivienda hay que sumar otros inmuebles de Marlaska. En 2020, el ministro declaró una vivienda en Madrid, en el barrio de Marasaña, de 192 metros. El precio del mercado ronda 1,4 millones. El inmueble con derecho ganancial se adquirió a partir de la hipoteca por parte de 150.000 euros. Además, se trata de un bloque exclusivo de viviendas de alto standing, tal y como informa en su momento OK Diario. Hay una tercera vivienda en manos de Marlaska, un inmueble que está precisamente muy cerca de la villa de San Lorenzo, ya que se encuentra en Santa María del Alameda, un municipio cercano. Se trata de una finca de 1.267 metros cuadrados, con una vivienda de 141 metros cuadrados y una piscina de 57 metros cuadrados que Marlaska compró en el 2009. Como Marlaska no es diputado en el Congreso, a día de hoy no es posible consultar, como hemos dicho, muchas cosas. Pero esto es increíble, esto es increíble. ¿Pueden explicar ustedes cómo pueden pagar 1,2 millones de euros al contado? ¿Al contado quiere decir en mano? A Tocateja. A Tocateja, sí. Cuando yo voy a macro y no puedo pagar más de 1.000 euros que tengo que pagar con tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria. Y además, ¿me puede explicar ustedes el secreto cómo con 90.000 euros puedes tener un valor, ganando 90.000 euros, puedes tener una fortuna que se acerca casi a los 5 millones de euros en productos inmobiliarios? Es que no da para ahorrar, no da para ahorrar. Es que esto huele, pues yo qué sé, huele a chamusquina marlasqueña. Las cuentas no salen, don Jesús, las cuentas no salen, eso está claro, 90.000 euros al mes y pagar a Tocateja. ¿Al año? ¿Al año? Si fuera al mes sí, sale. Perdón, al año, al año, pues no, ni siquiera al mes, cuidado, ni siquiera al mes salen. Bueno, 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 pero estamos hablando de, bueno, 14 meses de tal, no lleva tanto de gobierno, más la vida diaria. No, evidentemente no llega. Ahora bien, bueno, habla de bienes gananciales por allí, así a lo mejor el marido del chomalasca, pues es un potentado, tiene muchísimo dinero, no lo sé. Me extraña eso del contado, ¿no? A ver si lo han pagado con una maleta de la de Delsi o algo así, porque de otra manera es increíble. Yo, como digo, me quiero comprar una tele de 2.000 o 2.000 euros, pues no me admiten directamente el efectivo o me denuncian. Usted imagínese que a lo mejor no es al contado físicamente, sino con 90.000 euros al año, usted tiene la cuenta bancaria 1.2 millones de euros. Hay una frase que dice que está muy bien, que no es magia, son tus impuestos. No es magia, es la trama, la fachosfera. La fachosfera, no, la trama coldo, la condosfera. La condosfera, la condosfera. No, y además hay que tener en cuenta también, amigos, ya fuera de, porque, digo, por salud mental tenemos que hacer un poco de broma por salud mental, porque realmente ahora mismo es para salir a la calle y arrasar con todo, ¿no? Porque es tanta la injusticia, es tanta la hipocresía, la mentira, el fraude, y son tanto los farsantes que día a día están detrás de esas terminales mediáticas diciéndonos que la gente, que no se puede especular, que van a quitar la Golden Visa porque se está especulando con las propiedades, porque el 7% de todas esas propiedades se compran en Marbella y tal. Y después tenemos estas noticias, pero ¿cómo puede ser, cómo se puede tener la cara dura, la cara dura de decirnos estas consignas cuando ellos realmente están haciendo lo opuesto? Esto es sistemáticamente en todos los casos. Nos están diciendo no comer carne como el ministro Garzón y él nos quieren hacer comer grillos y leche de cucaraya y ellos, pues están los grandes festines en los prostíbulos con carne, con jamón y con todo. Esto es inaceptable. Yo creo que tampoco hace falta ser matemático para esto. Mira, Marlaska tiene 61 años. Pongamos que empezó a ejercer su carrera de juez con 30. 30 años. Pongámosle un salario medio de 90.000 euros al año. 900.000. Estamos hablando de 2.700.000 euros ganados en 31 años. 2.700.000 euros este señor tiene que comer, tiene que vestir, aparte que es en bruto. Estamos hablando que es en bruto. Tiene que comer, tiene que vestir. Tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. ¿Qué le queda? Salvo que su marido, pareja o no sé en el régimen que estará el señor Marlaska, tenga dinero de por casa o haya heredado, necesitamos una explicación. Pero bueno, ya sabemos que en el Partido Socialista están acostumbrados a imitar a Jesús y a multiplicar los panes y los peces. Vamos a recordar el caso de un presidente autonómico que es un portentado. Hablo de Pepe Bono. Un señor que ha estado toda la vida de presidente de Castilla-La Mancha con 3.500 euros de salario, 8 años de ministro de Defensa, más 3 o 4 que estuvo o 2 de presidente del Congreso. Le ha dado para comprar pisos de un millón de euros para él, para sus hijas, tener una gran yeguada, tener un centro comercial de lujo con 40 o 50 tiendas en el centro de Albacete Capital, para tener edificios de apartamentos vacacionales. Y ahí está, viviendo enfrente del retiro, como un marqués, como un marqués y ganando 3.500 euros al mes, más sus dietas o lo que sea, hay complementos. Es que claro, este es el milagro de los panes y los peces. A mí que me lo expliquen. Y no nos metamos, por ejemplo, con el tema de González o con otros insignes socialistas. Eso no quiere decir que por el otro lado se hayan hecho, pero vamos, aquí lo que hemos visto, las roldanadas son tremendas. Tremendas. Aún recuerdo la que montaron los socialistas cuando el bueno de De Guindos, venido a más, se compró una casa de 600.000 euros. Aún recuerdo la que le cayeron. Y esto de Marlaska está pasando desapercibido. Yo creo que después de haber conocido las cuentas de Marlaska en los últimos 5 años, que son tremendas, porque en algunas decía que tenían unos ahorros de 10.000 euros, yo creo que esto se merece como mínimo una explicación. Si le están pidiendo explicaciones al novio de la señora Ayuso, bueno, este señor nos queda dar explicaciones. Debe de rellenar un papiro kilométrico dando explicaciones, con pelos y señales, entradas y salidas, anotaciones de entrada y salida, balances de situación y cuenta de ganancias y resultados. Vamos, es lo mínimo, porque si no al final, va a decir, que son, como decía Gabriel hace un rato, son tus impuestos. O son, perdón, son nuestros impuestos. O es la coldocera. Por ejemplo. Desde luego, de guindos, 600.000, Marlaska, 1.200.000. No, 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 3. Bueno, sí, pero es que tiene la casa actual. Sí, pero es que la otra de hace dos años. A usted le preocupa el dinero, pero a mí me preocupa cómo se limpia toda esa casa. Es decir, ¿cuántos metros? Eso es para polvo una más, porque en definitiva es una casa excesivamente grande. Bromas aparte, sí que es verdad que a de guindos le hicieron pasar los clavos de Cristo cuando se compró la casa. Sí que me acuerdo yo de aquello. Sin embargo, aquí no se dice nada. Le decían, bueno, pues nada, pues tiene derecho a comprarse, a todo el derecho del mundo. Pero, hombre, es verdad que a un personaje público que se les presupone mal pagados, ojo, siempre hemos oído el mantra de que los políticos están mal pagados. Y es verdad. Incluso en alguna ocasión decían, roban porque están mal pagados, no como en otros países que se les pagan. Es decir, tener 90.000 euros al año para un trabajo donde te llevan y te traen, donde no pagas un duro por el alojamiento porque tienes casa propia, como es el caso del ministro del Interior. Donde los viajes que haces institucionales, todo te lo dan hecho, incluso las comidas a las que asistas también, pues, hombre, te da dinero para ahorrar, lógicamente sí. Pero no para hacerte millonario. Recordemos a Domínguez Campos, ¿no? Que en tan solo ocho meses, no sé si cargó 200 y pico mil euros en su tarjeta de crédito siendo ministro de Justicia, ¿eh? Ojo. Teníamos este... En gastos. Aquel que se marchó de la política, no recuerdo cómo se llama, Manuel... ¿Cuál de ellos? No, que era de Iberdrola, ¿no? Que estuvo con el bebé, Manuel... Ah, sí, sí. ¿Cómo era aquel? El que venía de Ibercaja. Pizarro, Pizarro. Perdón, Manuel Pizarro duró cinco minutos en el escaño. Lógico. Primero porque dijo, la política no es para mí. Segundo, aquí se gana muy poco, me voy. Es decir, fue coherente. Y otra cosa me gustaría agregar únicamente, que no se merece ni una baldosa de eso por su gestión. Porque realmente ha sido nefasto lo que ha hecho como ministro de la Interior desde el primer día que asumió el cargo. Es decir, no se merece nada este hombre. Así ha sido una gestión nefasta. Ha acercado, ha beneficiado a los presos que él mismo encarceló como juez. Ha instaurado un narcoestado con respecto a lo que tiene que ver con la desprotección en específicamente la zona de Cádiz. Lo cual, además, dos guardias civiles lo han pagado con su vida, su negligencia. Tiene absolutamente la costa del sol sometida a tiroteos diarios. Llevamos cinco tiroteos en un mes en Marbella, por causa de la desatención del señor ministro con respecto a la seguridad ciudadana. Estamos viendo ese diferente criterio con manifestaciones en Ferraz y con Génova. Génova organiza y ayuda a los manifestantes mientras en Ferraz los gasea y los apalea. Es realmente indignante la gestión de este señor. Gracias. Gracias.